Amigos de YouTube, vamos a hacer la simulación de 100 lanzamientos al aire de un dado normal utilizando el programa que cojera. Para esto primero vamos a ir a Vista, Menú Vista, Hoja de Cálculo. En esta hoja de cálculo vamos a hacer la simulación. En esta primera columna vamos a hacer la simulación. Ponemos simulación. La simulación. Vamos a hacer la simulación, en este caso, del primer tiro. Primero, estamos en la celda A2, ponemos en la barra de entrada A2, igual, aleatorio. Los posibles valores al lanzar un dado tenemos del 1 al 6. Así que damos la variación del 1 al 6. Ponemos Enter. Y el programa nos va a dar un resultado al azar del dado. En este caso, se asume que salió el número 2. Ahora, lo que vamos a hacer es, una vez que aparece la cruz, vamos a hacer el arrastre correspondiente para simular los 100 lanzamientos. Nos vamos hasta la fila 101, para indicar los 100 lanzamientos. Ahí están los posibles resultados. Acá en el lanzamiento 13, nos salió la cara 6. En el lanzamiento 9, nos salió el número 4. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a ubicarnos en esta columna B. Vamos a poner el espacio muestral. Espacio muestral. Al lanzar un dado normal, vamos a tener valores. Que fluctúan de 1, 2 y así sucesivamente hasta el número 6. Vamos a hacer un arrastre hasta el número 6. Estos son los posibles valores. Los posibles resultados, en este caso, al lanzar un dado. Estos son los elementos del espacio muestral, del 1 al 6. Ahora, vamos a hacer la contabilización de las frecuencias absolutas. F sub i, el punto para nosotros es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Para lo cual, la celda C2, nos ubicamos en la barra de entrada. Y vamos a hacer la contabilización. Y ponemos celda 2, igual, el comando cuenta sí. La condición va a contar los X, igual, doble, igual. Va a contar cuántos unos, en este caso, de los 100 lanzamientos sale, cuántos unos sale, en este caso, de los 100 lanzamientos, la cara 1. Para lo cual, veremos B2. B2. Coma. Y vamos a indicar, en este caso, vamos a indicar la cantidad de veces que salió la cara 1. Desde A sub 2 hasta A sub 101. Ponemos acá, en este caso, A. Se pone dólar. De la celda 2, la simulación. Dos puntos, significa hasta A dólar 101. Ponemos enter, y nos va a dar la cantidad de veces que salió la cara 1, 16 veces. Ahora, nos ubicamos acá, en la esquina, sale la cruz, y hacemos el arrastre correspondiente, el arrastre correspondiente, y vamos a tener el total, en este caso, de cada frecuencia. Entonces, acá nos indica, de los 100 lanzamientos, 21 veces salió la cara número 5. Ahora, es importante también, ubicarnos por acá, y vamos a determinar, en este caso, para efectos de promedio, vamos a determinar, el X sub i, por F sub i. Vamos a multiplicar, en este caso, vamos a la barra de entrada, los X sub i, los valores de la variable, por las respectivas frecuencias. Para lo cual, nos vamos a la barra de entrada, y ponemos, nos ubicamos, estamos en la celda D2, ponemos D2, igual, vamos a multiplicar el valor del B2, por, asterisco, por la frecuencia respectiva, C2. Ponemos, ponemos, enter, 1 por 16, 16, nos ubicamos, cruz, y hacemos el arrastre correspondiente, y nos va a dar los productos correspondientes. 5 por 21, 105, y así sucesivamente. Una vez que tenemos, vamos a determinar, las sumas, para lo cual, vamos a digitar acá, sumas. 1.5. 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 de igual manera vamos a determinar la sumatoria de los valores de la variable por las respectivas frecuencias. De igual manera vamos a esta herramienta suma y nos da el total. Vamos a centrar también. Vamos a ponerle en negrita. Ahí tenemos. Ahí tenemos las sumas y los valores correspondientes. Ahora vamos a determinar el promedio, en este caso de los puntos. ¿Qué obtuvimos? En total esto nos indica que de las 100 simulaciones la suma total de puntos que hemos obtenido es 346 según esta simulación de los 100 lanzamientos. Los 100 lanzamientos nos generan o nos dan 346 puntos en total. ¿Cómo determinamos el promedio? Simplemente nos ubicamos por decir. Vamos a poner acá. Estamos ubicándonos en la celda C11. Vamos. Ponemos acá promedio. Ponemos promedio. Y estamos en la celda D11. Vamos a poner D11 igual. El promedio la suma total de 8 entre C8. Enter. Y ahí está el promedio simplificado. Vamos a ponerle un color. Por decir, este color. Y ahí tenemos el promedio. esto que quiere decir que en promedio por cada tiro nosotros hemos obtenido según esta simulación 3.46. Vamos a hacer otra simulación de 100 tiros. Para esto vamos a vista. Hacemos recalcule todos los objetos. Y ahí tenemos otro resultado. Según esta segunda simulación hemos obtenido 340 puntos en total en los 100 tiros o 100 simulaciones. El promedio nos da 3.40. Hagamos otra simulación. acá obtenemos 374 puntos en total que nos da un promedio por cada tiro 3.74. Recordemos que en mi anterior video cuando tratamos el tema de esperanza matemática el promedio ideal es 3.50 por cada tiro. En este caso en los 100 tiros. En este caso en los 100 tiros 350 puntos es el promedio ideal según la esperanza matemática. Veamos una vez más otra simulación 3.47. 3.47 en promedio por cada tiro. En total 347 puntos. Seleccionando. Esto de acá podemos hacer también los gráficos correspondientes para lo cual vamos a hacer la distribución de los puntos. Análisis y regresión de dos variables. Vamos a hacer analiza. Y ahí tenemos también el gráfico correspondiente de los resultados. Esto nos está diciendo que en la cara 1 nos salió 12 veces. El que salió más es la cara 4 25 veces. Ahí tenemos en este caso la representación gráfica y el análisis de los datos. Muy bien. Ha sido un gusto de compartir con ustedes amigos de YouTube. Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.